Recuerda lo pactado entre los dos La noche azul que nos comprometimos Juramos mantener siempre este amor Y tengo por testigo tus suspiros La luna confidente se escondió El amor conmigo y es la cosa más cara que me han debido Tú tienes una deuda con mi esperanza Y son miles de besos que hoy me hacen falta Y esa deuda se paga con cuerpo y alma Me mueve el interés del corazón Que piensa con tu amor volverse rico Por eso no me quites la ilusión Pagándome esta deuda con olvido Tati Cortés ganador con Inducable en la primera De acá del Iporo de Cato Felicitaciones Tati Contanos, contanos cómo vas a ir acá Por la cárcel de abajo, estoy en el área de adelante Y vengo siempre en punta nomás Ha sido un poco dentro de la yegua Pero con lo que iba, ya con suerte No me alcanzo bien Déficality Yo y un poco más que estoy en un lugar de complejo También he Me', soy elần Que me'n Y esa deuda se paga con cuerpo y alma